el cáncer cervical es un tipo de cáncer que se desarrolla en el cuello uterino la parte inferior del útero que se conecta con la vagina es importante que las mujeres con este cáncer se concentren en su cuidado personal para sentirse lo mejor posible luego del diagnóstico por eso te comparto algunos consejos súper importantes número uno cuida tu cuerpo es importante comer una dieta saludable hacer ejercicios regularmente y dormir lo suficiente estos hábitos te ayudarán a mantenerte fuerte durante el tratamiento número 2 cuida tu mente el estrés y la ansiedad pueden empeorar los síntomas del cáncer cervical encuentra formas de relajarte y reducir el estrés como la meditación y también el yoga número 3 cuida tus relaciones el apoyo de tus seres queridos es importante durante este tiempo habla con tus amigos habla con tus familiares sobre cómo te sientes y pídeles que te ayude toma el control de tu salud con behealthpr.com y síguenos en nuestras redes sociales